Dios mío, yo quiero vivir aquí, cafecitos. También he estado reservando mi vuelo, Los Puelos, para regresar a Corea. Buenos días, cafecitos y cafecitas. Bienvenidos, bienvenidas a otro de estos vlogsitos de James, exiliado en Bangkok. Gracias por estar aquí, gracias por estar acompañándome. Tengo muchas cosas que deciros. Por favor, escuchadme bien porque no quiero que en plan saltéis a conclusiones. ¿Cómo os cuento que ahora mismo voy a ir a ver apartamentos aquí en Bangkok para alquilar, para quedarme a vivir aquí en Bangkok? Sé que suena una locura, pero dejadme que me explique. Básicamente, yo ahora mismo, como veo mi situación de la vida, tengo una mesa con muchas cartas. Está la carta de volver a Corea, está la carta de quedarme aquí en Bangkok, está la carta de incluso conseguir un visado de estudiante en Corea. Hay muchas cartas sobre la mesa. Entonces, yo de alguna manera las estoy como explorando todas, cada una de ellas. Y os conté que había roto el contrato. Y por cierto, leí en los comentarios súper rápido esta mañana, muchos me preguntaron, pero James, romper un contrato no es como muy complicado. ¿Cómo lo has hecho? La agencia, al menos, sí se ha portado bien y me ha hecho como una especie de documento, por decirlo de alguna manera, en el que se expresaba que ellos no me hacían pagar ninguna sanción, ni yo tenía que como hacer ningún castigo ni nada por querer romper el contrato, simplemente pues firmarlo y ya. Y yo creo que de alguna manera esta agencia estaba un poco harta de mí, de que los estaba cosando cada día, en plan, Oye, ¿sabes algo de mi visado? Todos mis amigos llamando a la agencia. Por eso es que de alguna manera me han dejado ir y ya está. O sea, pienso que ha sido lo mejor. Me quito dolores de cabeza. Y la razón por la cual quiero ir a ver apartamentos es porque me salió el TikTok de una chica que se estaba mudando de One Room en Corea. Y sí, ella se estaba mudando a Gangnam, que por si alguien no lo sabe, es como la zona más así lujosa o más cara. Creo que no es la más cara. Hanamdon es otro barrio y es incluso más caro. Pero Gangnam es una zona que se considera muy caro de vivir. Y esta chica estaba mostrando como su proceso de mudanza. Creo que era de Estados Unidos o no sé, hablaba inglés. Pero estaba enseñando los precios de su nuevo One Room. Y sí era más grande que el mío y era como más nuevo. Pero adivinar cuánto estaba pagando al mes por este One Room en Gangnam. Cafecitos. Mil dólares. Con un depósito de 40 mil dólares. O sea, pienso que es demasiado dinero y que hemos llegado como muy lejos. Y me encanta Corea y quiero vivir en Corea y es mi prioridad. Y es donde tengo toda mi vida. Pero es que de ninguna manera yo pagaría mil dólares por estar viviendo en un One Room. Con 40 mil dólares de depósito. O sea, si algún día consigo tener tantísimo dinero, espero no invertirlo. O sea, no es una inversión realmente gastarlo en un One Room. Y ese One Room sí era más grande. Tenía la cocina como más separada que el mío. Pero igualmente no era nada como lujoso. No era nada como súper, súper grande tampoco. Por lo que no sé. Siento que si vuelvo a Corea realmente es imposible vivir en un apartamento de estos. O sea, alquilarlo. Si no pides dinero al banco y al ser extranjero no puedes hacerlo. No tienes posibilidad. Los coreanos, de la misma manera que en España pedimos hipotecas. Ellos piden préstamos para alquilar. Porque tienes que invertir como medio millón de dólares si quieres un apartamento grande. Por eso tengo que tener en cuenta la calidad de vida que voy a tener en Corea. Si sigo viviendo ahí en 5 años o si me quedo a vivir en Bangkok. Y también porque quiero ser así un poco chismoso y quiero ver los precios. Quiero ver qué tipo de apartamentos. Creo que también vamos a estar viendo uno de mi mismo edificio. Así vamos a ver como el precio de la renta real que no sea de Airbnb. Pero bueno, solo os quería hacer como esta especie de introducción. Para que no os penséis vosotros de que yo estoy viviendo apartamentos porque ya 100% me quedo a vivir aquí en Bangkok. Eso no es verdad. Hoy no voy a firmar nada. Y también me inspiró mucho el cafecito Manuel que ya somos mejores amigos. Él se va a venir a vivir a Tailandia y estuvo viendo apartamentos. Y me pasó el contacto de su agente como inmobiliaria. Y este chico parece ser como muy amable. Me ha enseñado como analista de los edificios que vamos a ir. Y de hecho el primero que vamos a ver está justo enfrente del mío. Y tiene súper buena pinta. Ahora os enseño porque es un edificio gigante. Este es el edificio que vamos a ir a ver hoy. Es súper, súper grande. Hemos quedado aquí a las 11. Así que me queda muy cerquita del mío. Pero bueno, simplemente eso. Pienso que hay que ser un poco más listos. ¿Y en qué cabeza cabe pagar mil dólares por un one room? Aunque sea en Gangnam, en Corea. O sea, sí está bien romantizar nuestra vida y decir, ah, vivo en un one room. Pero mil dólares al mes. O sea, creo que ni este apartamento vale mil dólares al mes. Y tiene piscina, tiene gimnasio. No sé, pienso que toca como hacer un poco una balanza y ver que te sale más a cuenta. Por eso estoy como emocionado de llevaros. Obviamente os voy a poner como el precio de todo. Os voy a enseñar las instalaciones. Vamos a ser como chismosos con el agente inmobiliaria. ¡Disfrutad del vlog! ¡Llegamos a nuestro primer edificio! Dios mío, ¿se ve? Creo que más bonito que el mío. ¡Qué lujoso es esto, cafecitos! Incluso hay como un café dentro del edificio. No sé si será gratis para los huéspedes. Me gusta. Vamos a ir a ver el apartamento ahora. No sé si será gratis para los huéspedes. Sí. ¿Viene con todo esto? Sí, con todo esto. Esta es la pista. Me gusta. Aquí tenemos como una cocina. Está bastante bien. Viene con lavadora. Se ve nueva. Y el baño. Tiene como la ducha. Incluso tiene un balconcito este. ¿Cuánto es por el mes? Televisor gigante. ¿40K? Ok. Gracias. Vamos a ir arriba. ¿Alguien está estudiando coreano? Creo que está bastante bien. Mirad, esa mesita es así como que carga inalámbricamente las cosas. ¡Qué tecnología, Dios mío! Me gusta. ¡Wow! ¿Qué os parece a vosotros, cafecitos? Es muy luminoso. Y os voy a poner el precio en la pantalla, obviamente. Me están enseñando ahora las zonas comunes. Y no entiendo por qué hay como este comedor en el edificio, por si quiero hacer una fiesta de cafecitos. Pero, Dios mío, estas pistas. ¡Qué increíble! Me encanta. También hay como una cocina. No entiendo esto. ¿Para qué usas esto? Si quieres hacer como una cena en grupo o algo así. Y creo que también hay como piscina y gimnasio. Hay como social club, dice aquí. Sky. Hay incluso una película, un cine. ¡Wow! ¡Dios mío! Imaginar vivir aquí. Me pasaría el día aquí viendo, no sé, qué veo. Netflix, qué dramas. ¡Dios mío! ¡Thank you! ¡Wow! Y esta es la piscina. ¡Dios mío! No tiene nada que ver con la de mi edificio, ¿verdad? ¡Dios mío! Yo quiero vivir aquí, cafecitos. Aunque hace el mismo viento que hace en mi piscina. Pero, Dios mío, es precioso esto. ¡Wow! Y el gimnasio también es mucho más grande, ¿no? Que el mío. Bueno, quizás no más grande. Tiene las mismas máquinas. ¡Uh! Aquí puedes hacer tus ejercicios. Me encanta este edificio. Sí que es verdad que la renta mensual es un poquito cara. Más cara de lo que me esperaba. Pero es que con estas instalaciones pienso que vale la pena. No sé. ¡Wow! Esta tiene la cocina como más separada. Me gusta. El baño. ¡Wow! Es muy grande este baño. Es como más espacioso. Me gusta, me gusta. Y aquí está la parte de arriba. ¡Wow! Es mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande que mi desto actual. Voy a preguntar el precio porque no me lo han dicho. ¡Wow! Es más grande. Mirad qué baño. ¿Qué os parece? ¿Mejor esto o como dos pisos? Cafecitos, estoy de vuelta en mi apartamento. Hemos visto un total de tres, cuatro apartamentos. Pero creo que solo os he grabado tres porque ha pasado algo bastante curioso. El primero que habéis visto creo que ha sido el que más me ha gustado, incluso más que este edificio. Y todos los precios que os he puesto se pueden negociar. En plan, aquí funciona como, no, pero yo he visto en este apartamento, en este edificio que me ofrecen como mejores zonas comunes, pero más económico. Entonces puedes ir como negociando con eso, según me ha dicho la gente. Pero sí, 100% el que más me ha gustado ha sido el primero. O sea, esa piscina que habéis visto que tenía como las tumbonas dentro del agua y tenías que pasar como por esas piedras para llegar a la piscina. El gimnasio también me ha gustado mucho. No sé, siento que esa sería mi prioridad, pero sí que era el más caro. Pero como os digo, se puede negociar. Y qué calor hace cafecitos. O sea, no sé si se aprecia, pero tengo toda la camiseta sudada. Aunque los edificios están como a 10 minutos el uno del otro. Hace muchísimo calor aquí en Bangkok. Y creo que incluso hay una ola de calor. Estamos como a 40 grados. Muchísimo, muchísimo calor. Pero en fin, lo que ha pasado es que hemos vuelto a mi edificio. Solo hemos visto como dos edificios diferentes. Y creo que ha sido un poco vergonzoso porque el mismo chico que me alquila el Airbnb es como el propietario de otros apartamentos en este edificio. O sea, no me puedo ni imaginar el negocio que tiene montado este chico. Por cierto, es chino. Por eso yo me he dado cuenta de que era el mismo chico y se parecía mucho a la foto del Airbnb. Creo que él no me ha reconocido a mí, pero sí me ha enseñado ese apartamento. El primero que os he enseñado es el del mismo chico de mi Airbnb. Y me ha dicho que costaba como 34 o 35 mil bahts tailandeses. Que no sé cuánto es exactamente. Os lo habré puesto en la pantalla, pero son como 800 dólares creo. Y como os digo, se puede negociar. Por lo que yo pienso que por 700 dólares se puede conseguir un apartamento de estos. Ok, lo que ha pasado, el chismecito que ha pasado con este apartamento. Cuando los que trabajan en este apartamento se han enterado de que yo estaba buscando un apartamento con un agente inmobiliario externo al edificio. Me han preguntado por qué no nos has dicho a nosotros directamente y te ahorras como todo ese proceso. Porque nosotros tenemos muchos apartamentos libres aquí que no ha vivido nadie, que nunca los han usado. Y te podemos hacer un descuento. Y lo han dicho como un poco, no enfadados, pero como que se habían molestado de que no les había dicho a ellos directamente. Pero yo qué sabía. O sea, yo pensaba que ellos trabajaban aquí como en las oficinas, no como de agencia inmobiliaria. Pero sí, podéis ir directamente a cualquier edificio aquí en Bangkok y decir si tienen como apartamentos disponibles. Entonces, total, que lo que ha pasado es que me han enseñado dos apartamentos más. Creo que solo he grabado uno de ellos y era como el mismo estilo, tenía dos pisos. Ese no lo he grabado. He grabado el segundo que era como todo un loft, en plan no había dos pisos. Y ese me ha dicho que costaba 40 mil porque estaba en el piso 33 y cuanto más alto pues más caro es. Pero que se podía negociar porque me ha preguntado cuál es como tu presupuesto o qué es lo que estás buscando. Y yo le he dicho que realmente 40 mil sería como lo máximo, pero para mí es demasiado. Y me ha dicho, ok, lo podemos bajar como a 35 mil, incluso 33 mil, cosa que eso ya está mucho mejor de precio. Y el que me ha enseñado que no he grabado, como os digo, era exactamente igual que este. Creo que lo he grabado pero en vertical, si queréis os lo pondré aquí. Y ese sí que costaba 35 mil, me ha dicho. Y lo bueno de este edificio es que me pueden hacer contrato de solo 6 meses, lo que está genial. Entonces la próxima vez que venga a Tailandia directamente contactaré a este edificio y les diré de hacer un contrato de 6 meses. Y pues podré estar esos 6 meses sin pagar el Airbnb. Y también ha sido muy gracioso las chicas de este edificio, como que ya nos conocemos, pues ellas me han enseñado los Airbnbs. Esto funciona un poco raro como es de Airbnb, pero también es como de los apartamentos. Y es legal si es más de un mes. Pero bueno, en fin, que me han preguntado de dónde sacaba yo tanto Sony Angels. Entonces a partir de ahí, de los Sony Angels, es cuando me han empezado a decir, Ah, no, pero te lo podemos bajar a 33 mil, ¿cuál es tu presupuesto? Por lo que los Sony Angels literalmente te salvan la vida. Yo les he dicho que los pueden conseguir en las tiendas esas japonesas que hay aquí en Bangkok. Pero creo que les voy a regalar como uno a cada una. Son solo dos chicas y tengo un millón de Sony Angels aquí. Así que les voy a estar regalando un Sony Angel a cada una. A ver si así me hacen como más descuento en el apartamento. Pero en fin, todavía no he tomado ninguna decisión. Pero simplemente está la opción de venir aquí como seis meses. Puedo estar como turista sin problema. Y alquilar uno de estos apartamentos sería lo máximo. Ahora mismo son solo las doce y media del mediodía. Por lo que tengo muchísimas horas en mi día todavía. Así que creo que iré como a un café estético seguramente. Me llevaré el ordenador, estaré leyendo, respondiendo e-mails. A ver qué nos depara el día. Hoy me he atrevido a pedir una nueva bebida que no es. Es americano, es zumo de naranja con espresso. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Starbucks había gente que se mezclaba el zumo de naranja con macha, pero con espresso tenemos que probarlo. Prefiero el ice americano, pero no está malo. Cafecitos, han pasado ya un par de horas. Cosas que he estado haciendo, he sido muy productivo. He respondido todos mis e-mails que tenía pendientes. He estado leyendo, también he estado reservando mi vuelo, los vuelos, para regresar a Corea. Como os dije, voy como turista, por lo que tengo que coger también el vuelo de salida de Corea. La última vez no lo hice y no me lo pidieron, pero por si acaso yo lo he comprado. Porque realmente solo voy como turista, no voy a hacer nada más. Entonces voy a estar como ni tres meses, voy a estar menos de tres meses. Cafecitos, voy a ir a Corea y voy a regresar a Tailandia. O sea, ya tengo el vuelo de regreso otra vez a Bangkok. De todas maneras, creo que iré ahora al centro comercial a por una maleta, porque realmente no tengo maleta para irme a Chiang Mai. Y si tenéis recomendaciones de Chiang Mai, por favor, dejadla en los comentarios. Os actualizo. Ya me está esperando aquí el taximato. Hola. Voy, nomás saludar. Vamos. Antes casi se me sale volando el aeroporto. Es decir. Literalmente, cafecitos, no estoy exagerando. Cada día vengo al centro comercial y cada día hay un grupo de gente, mayoritariamente chicas, esperando a un actor tailandés. Vamos a cotillear a ver quién es. Vamos, vamos. Que son los de Pete Payne. Que yo he visto este drama, perdona. Qué guapos son, Dios mío. Qué guapos son. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Tengo malas noticias y es que se me está terminando la proteína de Sasha, no sé si lo podéis ver, pero me queda como prácticamente un scoop, dos scoops con hoy y es súper difícil de encontrar en Tailandia, entonces me voy a esperar a Corea porque ahí sí que la puedo comprar por Coupang de alguna manera u otra, así que qué triste. Esta batidora pensaba que había sido la mejor inversión de mi vida porque me costó súper barata, pero es que se me está rompiendo literalmente. Y solo hago como batidos así simples, no pongo ni hielo, ya no pongo fruta congelada porque con el plátano congelado que ponía antes literalmente se echaba a perder. Dios mío, esta proteína sabe a gloria. Pero buenos días, cafecitos. Tengo que pensar qué es lo último que visteis en el vlog de ayer. Creo que estaba en el centro comercial y me compré una maleta, os la voy a enseñar, esperar. Acabé comprando esta maleta por 70 dólares, para muchos diréis que sigue siendo una estafa, pero me fui por lo no aesthetic y lo que es como una marca buena. Busqué la reseña sin Google y decía que era bastante como resistente y está bastante bien, tiene como este compartimento aquí para poner como el iPad, el pasaporte y así no tengo que llevar como un bulto extra para tener como las cosas a mano. Cosa que pienso que es muy funcional. Y estoy bastante emocionado por irme de viaje a Chiang Mai, aunque muchos me habéis dicho que el templo que mencioné no se encuentra en Chiang Mai, sino que se encuentra en Chiang Rai, creo que se dice. Y yo lo sé, por eso es que he contratado el tour y me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana para ir hasta Chiang Rai en coche. Ayer estuve pensando algo muy gracioso, cafecitos, y es que me estaba como yendo a dormir, ya estaba en la cama y me puse como a pensar en mis cosas. Y dije, tienen que inventar una nueva tecnología para como de alguna manera hacer vlogs, pero que esté todo el mundo conectado. Como si fuese un directo, pero no un directo, porque quizás a la hora que yo quiero hacer directo no todo el mundo puede estar conectado. Pero para estas partes del vlog, que simplemente estoy como hablando a la cámara, pienso que deberían hacerlo como para que se vea en la vida real. Porque hay veces que necesito vuestra respuesta en el momento de la vida real. Como por ejemplo, cuando me quería comprar esa maleta o me quería comprar las gafas, necesito que los cafecitos me ayudéis. Yo literalmente depengo de vuestras decisiones y de vuestra opinión y vuestras recomendaciones. Por ejemplo, con la cámara vi muchísimos comentarios diciendo que no merecía la pena, que era una cámara muy antigua, un modelo muy antiguo. Y que hay como otras versiones más nuevas y más económicas, por eso no voy a comprar esa cámara. Pero bueno, vamos a tener que dejar que pasen los años para que inventen estas tecnologías. Y hoy estamos al día de sábado, no, hoy estamos al día de viernes. Me voy a terminar esta proteína, esta mañana he ido al gimnasio, como habéis visto. Y es que mirad que bracitos tengo, estoy súper delgaducho. Por mucho que tomo estos suplementos de proteína, pienso que realmente debería tomar como proteína animal. Y me he propuesto como comer salmón, tengo que pedir salmón a domicilio. Aquí en Tailandia creo que es bastante económico, como todo lo que es el pescado y los animales del mar. Y hablando de comida, hoy quiero ir a un restaurante que es bastante popular porque dicen que no han como cambiado la cazuela donde hacen su sopa, como en 50 o en 100 años. No sé, me salió en las noticias como una especie de artículo hablando de esto, que había un restaurante callejero aquí en Tailandia, en Bangkok, que pues no había cambiado literalmente la cazuela. Pero dejan el fuego encendido incluso por la noche, por lo que tengo mucha curiosidad, tenemos que ir a probarlo. Cafecitos nos deja en la puerta del restaurante y así es como se ve este famoso caldo que lleva 50 años en la misma olla. La verdad que no se ve muy apetitible. Vamos a probarlo. ¿Puedo comprar coca cola? Sí, gracias. No han tardado ni un solo minuto en traerme la coca cola, el hielo y la sopita. La verdad que se ve bastante rica. A mí me encanta este tipo de carne, así como finita. Las bolas de carne no soy muy fan, pero seguro que está rico. Lo vamos a probar. Cafecitos. Esos noodles estaban increíbles. O sea, sí que da un poco de impresión porque hay como muchos tipos de carne. Y realmente no sé de qué animal es. Mejor no saberlo. Y es algo que pasa en el sudeste asiático. Yo entiendo que para muchos se ve quizás como un poco sucio o no se ve como muy agradable. No tiene como muy buen aspecto la comida, pero realmente tenéis que perder como esta fobia. Si venís de viaje a países como Tailandia y realmente como probar los sabores porque estaban increíbles. Y el restaurante tenía un ambiente así como muy familiar. Me ha gustado y ahora voy al centro comercial porque no sabéis qué me ha pasado esta mañana. Cuando me estaba duchando y me estaba secando el pelo, he tenido un pequeño accidente y he tirado mi perfume súper caro de París, literalmente. Y se me ha roto toda la botella. Entonces voy a ir al centro comercial a por un perfume, pero no tan caro. Creo que me voy a estar comprando este de Kiehl's que lo he usado durante muchos años. Es como bastante clásico y no es tan tan caro, así que cogeré este. ¡Hola! 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 ¡Actualización, cafecitos! Es mucho más tarde. Estoy de vuelta en el apartamento. He estado como una hora y media, más o menos. Son ahora mismo las ocho y media de la tarde, de la noche. He estado respondiendo e-mails, respondiendo cosas que necesitaban mi atención, pero me ha cogido hambre. Voy a enseñar un poquito mi cena de hoy. Para cenar esta noche tenemos como filetes de salmón, ese arroz frito que está como frito con un aceite de ajo o algo así. Es súper rico. Un poquito de ensalada, tomate y limón, obviamente. La verdad que yo como bastante saludable, pero pienso que solo enseño cuando como tienda de conveniencia o comida basura o comida callejera. Pero sí, yo también como verduras, frutas, cosas verdes. Y voy a terminar de ver esa serie, alguien como Chu, que vi todos esos episodios menos el último, el episodio 8. Y obviamente ya sé cómo va a terminar, no hace falta ver el último episodio, pero aún así me había olvidado de verlo, así que lo voy a ver. Y os la recomiendo muchísimo. Ya os digo, es como más 18 esta serie. Trata así como de sexo, de relaciones. Está súper bien, realmente, si tenéis el tiempo, mirarla. Bienvenidos al desastre que es ahora mismo mi apartamento. Estamos ya a día de domingo, técnicamente, porque ya son más de las 12 de la noche del sábado. Me voy a Chiang Mai en horas. Tengo que salir como muy tarde a las 9 de la mañana. Y esta es mi situación actual. Y no sé si lo podéis apreciar en el vídeo, pero para que os deis cuenta de la cantidad de humedad que hay en Tailandia. Esto de la ventana no es que haya llovido, es literalmente la humedad que se forma en las ventanas. Aquí se ve muchísimo más del cambio de temperatura que hay dentro con el aire acondicionado. Y los 35 grados que hacen ahora mismo por la noche. Pero bueno, cafecitos, he pensado que de alguna manera sería como medio interesante que hagáis la maleta para Chiang Mai conmigo. Tampoco me voy a llevar mucha ropa, porque literalmente voy a pasar tres noches del domingo al miércoles, creo que vuelvo. Domingo, lunes y martes, sí, tres noches, cuatro días. Por lo que no necesito mucha, mucha ropa. Para ir al aeropuerto me quiero llevar este jersey de Blue Bottle, que no sabéis cómo echo de menos a mi café favorito del mundo entero. Pero está un poco mojado, así que voy a esperar que se seque, a ver si como a las 9 de la mañana ya está listo. Me pondré también estos pantalones y esta camiseta, así que lo único que tengo que poner en la maleta es básicamente esto que tengo aquí. Pero todavía está mojado, así que no sé qué hacer. El lunes será el día que voy a visitar los templos y me han dicho que no puedo entrar con pantalón corto. Y que en los templos de Chiang Mai no venden este tipo de pantalón, así que 100% me voy a llevar estos pantalones. Con esta camisa siento que va como súper bien el outfit. Luego me llevo como este par de pantalones que son, no sé, así como shorts bastante básicos. Me llevo también como mi ropa de la piscina. Tengo que coger ese sombrerito y luego me faltará el pijama que lo tengo aquí, pero también se está terminando de secar. Es un desastre porque no puedo meter nada todavía en la maleta, así que estoy pensando que lo haré por la mañana. Pero es que no voy a tener tiempo. En fin, voy a poner ahora como un timelapse aesthetic de yo arreglando la maleta. Y pues este es el progreso que he hecho hasta ahora. Como veis he usado la técnica esta de hacer rollitos con la ropa. Lo único que tengo miedo de cuando llegue a Chiang Mai va a estar todo súper arrugado. Pero está bien, son como camisetas de algodón que no importa si están arrugadas. Voy obviamente a llevarme mi gorrito estrella vacacional. Luego me gusta esta maleta porque tiene como compartimentos. Obviamente es una maleta, pero tiene espacio aquí como para los zapatos. Y he pensado que aquí pues lo puedo usar como para poner skin care y cosas así. Tampoco me llevo tantas cosas. Voy a aprovechar como todas esas muestrecitas que no ocupan espacio. Y luego en esta parte de aquí, que ya lo he cerrado, pero básicamente me he puesto como un par de libros. Y no sé qué más me puedo poner. Uy, la lavadora ya está. En fin, que no sé para qué usar este compartimento de aquí, pero lo averiguaremos. Y creo que voy a terminar el vlog de esta semana aquí. Son literalmente las 3 de la mañana. Es súper tarde. Me voy a levantar como a las 7 y voy a terminar de poner las cosas que todavía nos han secado dentro de la maleta. Y estaremos listos, cafecitos. Pero como siempre, tenéis que comentar el emoji de un cafecito si habéis llegado hasta el final de este vlog. Y nos vemos en el próximo vlog del miércoles en Chiang Mai. Bye, 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 bye.